Así es, nos encontramos al lado del Tristractor, una de las estructuras metálicas ubicadas acá en el malecón del Cristo Petrolero, que está siendo desvalijada, prácticamente se está extinguiendo al parecer por los hurtos de los habitantes de calle para comercializar esta estructura. El llamado lo hicieron los ciudadanos a estas personas y también a las entidades correspondientes para generar un entorno seguro y al igual un sitio turístico. Lo que pasa es que la estructura metálica está hecha varilla por varilla, sí, eso fue concebido así por los que la montaron, entonces lo que están haciendo es levantando cada varilla por parte, o sea, empezamos por los pies, por las patas, ya tenemos levantadas todas las patas de las varillas de los dinosaurios y ahora seguimos con la parte estructural del cuerpo, entonces nos vamos a quedar prácticamente sin monumentos que mostrar también, al igual que con el mirador, el mirador también ya han levantado toda la parte correspondiente a donde la gente se para para tomarse la foto y ya está volviéndose un peligro porque ya levantaron a este tipo de losos. Hacemos un llamado a la entidad correspondiente para que vengan y perforen y den el soporte otra vez como debe ser. Uno de los puentes más turísticos de Barranco Bermeja, ubicado en el malecón del Cristo Petrolero, también se está viendo afectado debido a que están levantando algunas láminas que se encuentran aquí. El líder comunal hizo el llamado a la entidad correspondiente. Bueno, esta jornada se hace permanentemente en todo Barranco Bermeja para embellecer la ciudad. Mostrarle a Barranco Bermeja que debe haber una cultura, un sentido de pertenencia para que permanezca a alguien y quererla. Eso es en torno de seguros, para eso se creó la oficina, un servicio comunitario, la cultura de verdad, la cara visible de Barranco, ¿en qué forma? En los artesanos, también en la gastronomía y también en rescatar aquellos muchachos habitantes de calle que han llegado a Barranco Bermeja y que han cogido esto como un nido de hábito. Entonces, de todo eso, nosotros estamos tratando de recuperarlo. Poco a poco vamos recuperando también los hurtos. Se espera que la entidad correspondiente pueda brindar mayor seguridad y también generar espacios turísticos en el malecón del Cristo Petrolero. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.